Auspicia, somos Taekwondo y TF Master Digital Ediciones Gran Mar Muy bien, nos encontramos en esta entrevista con el profesor de Educación Física, Gustavo Valvis Ex entrenador de la selección argentina de Taekwondo Que junto con Brenda, Conti de Nueva Zelanda que nos va a hacer las traducciones al inglés Comienzo a dar las gracias a los dos Hola Gustavo, hola Brenda Hola Ale, ¿cómo te va? Hola Brenda, tanto tiempo Hola Gus, tanto tiempo, todo bien, muy bien Gracias por estar acá No, no, es un placer A Brenda no hace falta presentaciones Pero Brenda, gran competidora a nivel internacional de Taekwondo y TF Primero representando a la selección argentina Y ahora representando a la selección de Nueva Zelanda Con múltiples logros con el equipo argentino y con el equipo de Nueva Zelanda Así que para nosotros también es un privilegio tenerte en esta entrevista Brenda No, muchas gracias, el placer es mío Muy bien Comenzamos con la entrevista y vamos a hablar sobre el primer libro de preparación física de Taekwondo y TF Que se está lanzando al mercado por Master Digital Ediciones Con Darío Agustino a la cabeza Y Gustavo, ¿qué método desarrollaste para este libro? ¿Qué método has desarrollado para este libro? Bien, en principio este libro surge como una necesidad Yo durante mucho tiempo fui competidor Y siempre tuve la necesidad de buscar lo mejor para mí y en ese momento para mis compañeros Este libro, empecé a ponerse en este libro porque yo pensé que había una necesidad Porque de mi entrenamiento y de mis estudiantes Yo pensé que había una necesidad para poner, en vez de encontrar información y otras fuentes Yo pensé que sería mejor poner toda la información en un libro Con respecto al método, que vos me estás preguntando puntualmente Yo preparo Taekwondista desde el año 2002, 2003, no recuerdo bien, hasta la actualidad Y bueno, esto fue claramente, fue mutando, ¿no? La forma de ir preparándolos Gustavo ha estado entrenando y preparando a atletas desde el año 2002 Hasta ahora Y obviamente, él está diciendo que los estilos de entrenamiento han cambiado Lo que antes era un complemento para el competidor, hoy se resume en un trabajo interdisciplinario En donde aparecen muchos factores que confluyen en lograr la forma deportiva Gustavo is saying that rather than going outside of Taekwondo, of the discipline we practice And finding the preparation, the physical preparation outside of that area Now that he can find it as a one thing to complement, to supplement the training and the needs of the athletes Such as having doctors or having a physiotherapist, having the training and the Taekwondo all in one Y el libro es una recopilación del método del trabajo que hicimos durante todo este último tiempo Es paso por paso, como tomamos a un deportista y lo vamos llevando por todo el proceso deportivo Con los actores que tienen que ver con la preparación física Una de las primeras cuestiones que van a surgir en el libro es Cuán importante es el análisis del movimiento Y desde ahí, desde el análisis del movimiento que nosotros hacemos mediante diferentes pruebas Vamos diseñando en función de cada una de las individualidades Cada una de las necesidades individuales, en realidad, cada una de las necesidades individuales Es un proceso que, como dije recién, es individual y que trata de apuntar a lo que puede realizar ese competidor Y el libro es based on the analysis of the movement And in the book you will find that they analyze a specific movement And how the athlete can take this movement into the specific sport or Taekwondo, in this case Y esto, lo último que voy a decir, es más importante La palabra o elaboración en lo que puede Que fue lo último que dije, lo que puede el competidor Es vital para poder tener el éxito en lo que es la preparación del libro Para poder ser eficaces Tenemos que hacer un análisis individual, particular De cuál es el ambiente en el cual se desarrolla el competidor Y cuáles son sus posibilidades Teniendo en cuenta que este es un deporte O la parte deportiva del taekwondo, en forma de un arte marcial La parte deportiva es totalmente amatérmica Entonces tenemos que hacer un análisis individual y profundo Para ver cuáles son esas posibilidades Y poder diseñar un proceso que se adecue a determinado competidor O a ese competidor Gustavo está diciendo que es muy importante analizar al competidor Como individuo, para poder darle las herramientas correctas Las herramientas perfectas que no están en la misma zona Y poder darles un 아니o Y poder Andarles estar en la futura Y poder desarrollar al al Japanese Conentrando sus propias propones Deolé 갖heus Es por lo que analizamos Sus propias 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 compositoras Gustavo, ¿es este libro hecho para todos los atletas en Taekwondo? y que quieran mejorar desde lo individual o mejorar a un alumno, por ejemplo. Entonces, está pensado como una necesidad de cubrir los recursos que le faltan a los atletas, pero está pensado para todo el mundo, instructores y alumnos. Entonces, este libro es pensado para los atletas, para darles las fuentes correctas, y también para los alumnos o alumnos que quieren saber un poco más sobre la preparación física o condicionamiento. Gustavo, el libro, ¿cuál es su contenido interior? ¿Qué es tu libro basado en? Bien, el libro comienza, como te dije, como si comenzáramos con un proceso de entrenamiento y termináramos en la competencia. ¿Sí? Entonces, vamos a tocar temas como lo que es la calidad del movimiento. So, the book starts with the process of training the athletes from the very beginning until the day of their competition. Lo primero que hace el primer capítulo tiene que ver con una descripción de lo que es el arte marcial desde el punto de vista físico. Después, seguimos con el análisis del movimiento, o sea, lo importante de hablar sobre la calidad del movimiento, cuando un movimiento tiene más calidad, es más eficaz. ¿Qué tenemos en cuenta como entrenadores antes de comenzar a entrenar a nuestro atleta? ¿Qué cosas tenemos en cuenta? Y el otro capítulo tiene que ver con las cosas que los alumnos tienen que pensar sobre o tienen que pensar sobre las cosas antes de entrenar a un atleta? Y bueno, el libro, yo soy uno de los autores, otro autor es un médico cardiólogo, replicante de taekwondo y después tenemos un licenciado también replicante de taekwondo que se dedica o se dedicó conmigo a lo que es la evaluación de los deportistas que tuvimos en la selección, más el nutricionista que los trató durante todo este tiempo, en donde ellos van viendo, van desarrollando, perdón, cómo son las evaluaciones que tomamos nosotros para poder ver en qué estado están los deportistas y cuáles son los sistemas de nutrición, suplementación, descanso, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, desarrollo de los sistemas metabólicos preponderantes en la selección, etcétera. En la lucha y en las formas. Y la última cosa, el desarrollo de los sistemas metabólicos, el desarrollo de la fuerza tanto en la lucha como en las formas. Los sistemas de recuperación post-competencia. Y el desarrollo también de lo que es lo importante de tener una buena movilidad en el aparato locomotor. Y la otra parte tiene que ver con la movilidad post-competencia de la osteoarticular. Y después tenemos un capítulo que tiene que ver con el taekwondo y la mujer, teniendo en cuenta las características y las necesidades que tienen las mujeres en su proceso de entrenamiento. Y otro capítulo que tiene que ver con la preparación física en los chicos. Y por último, tocamos un poco la parte de lo que es la planificación deportiva. Hago una breve explicación de los sistemas de planificación, más bien de los más viejos a los más contemporáneos y expongo el que utilizo yo normalmente para trabajar en una temporada con un equipo de taekwondo. El último capítulo tiene que ver con el planificación deportivo, mostrando los viejos o los nuevos estilos, y el que utilizo hoy en día con mis atletas o competidores. Gustavo, ¿el contenido gráfico de este libro, quiénes son parte de ella? ¿Quién es parte de tu contacto gráfico en tu libro? Bien, el contenido gráfico lo integran los chicos que compitieron en el Último Mundial, o parte del equipo que compitió en el Último Mundial, de mujeres y varones. Bueno, también seleccioné algunas fotos de Brenda y de Mark Trotter en lo que tiene que ver con el desarrollo de las formas. Así que básicamente todo el material gráfico está compuesto por competidores. So, some of the members of the national team from Argentina that were part of the last national team process and went to the World Championships are part of the graphic content in the book. And also Brenda and Mark, part of the graphic content, showing the process and some images of patterns, some movements in patterns. Gustavo, ¿cuál fue la necesidad de hacer este libro? Bien, yo creo que eso es, por lo menos para mí, la pregunta más importante de todas. El libro empieza con un sentimiento, con lo que yo siento hacia la práctica del Taekwondo ITF. Que lo puedo definir en una palabra, que es pasión, mucha pasión. Y durante todos estos años, como practicante y como entrenador. Siempre intenté brindar lo mejor de mí hacia las personas que entrenaba. Y como un apasionado de la preparación física, siempre dediqué mucho tiempo de lectura a todo el material de Taekwondo que había dando vueltas en el mundo literario. Lo primero que noté fue que no había nada específico en el Taekwondo ITF. Y eso me generó la obligación de comenzar a generar contenidos. Y lo segundo, que me movilizó mucho y me moviliza hasta el día de hoy. Es la pasión con la que entrenan los practicantes del Taekwondo. También creo que este libro viene a darnos, no sé si de manera completa, no sé yo quién para decirlo. Pero sí creo que nos viene a dar un montón de recursos que hoy los Taekwondo ITF, por un montón de factores, entre ellos, el que no sea un deporte profesional, un montón de recursos que los Taekwondo ITF no tienen. Por ejemplo, hasta el día de hoy, yo estoy muy en contacto con competidores de muchos lugares. Escucho, quiero hacer este plan de entrenamiento que vi por allá. Quiero hacer esta dieta que vi por allá. Como que van buscando recursos de un montón de lados. Y entonces dije, ¿por qué no generar algo? La piedra angular, la piedra angular, en donde empecemos a darles estos recursos, esta información. ¿Por qué? Porque cuando vos transitas con muchísima pasión en un deporte no profesional y no tenés esos recursos, y no tenés esos recursos que te lo da el profesionalismo, estás como muchas veces, de alguna manera, no digo limitado, pero como en el aire, ¿no? Sin una base sólida. Entonces, ¿por qué no generar algo con los datos y la información de los atletes? Porque esto no es un programa profesional, y a la base de los atletes con todo el informe y donde pueden encontrarlo, rather than having things in the air that they do not want to get from those things and coming from different places. Poder explicarle a cada uno de los chicos que toman una clase de preparación física o que se someten a un proceso de entrenamiento el por qué hacen cada cosa, les da no solo la tranquilidad del saber de la tarea en sí mismo, sino que también le da mucha seguridad porque saben el propósito de la tarea. Bueno, antes de finalizar, quiero agradecer a las personas que colaboraron conmigo en el libro. Y para terminar, quiero agradecer a todas las personas que han colaborado conmigo para escribir este libro. El doctor Sergio Marisi, el licenciado Leandro Carbone, el licenciado Federico Bonproject, el grupo de investigación de la Escuela de Caipono, formado por alumnos de la Escuela de Caipono. Y a todos los competidores argentinos y a todos los competidores de taekwondo que andan dando vueltas por todo el mundo. Y a todos los competidores argentinos y a todos los competidores de todo el mundo. Y para la parte final de esta entrevista, se nos acopla a la misma Darío Agustino, que es el editor del libro de Gustavo, presentando a Master Digital Ediciones. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ale, un gusto estar acá con ustedes. Gustavo, buenas tardes. Y Brenda, buenas tardes. Y desde ya, muchas gracias por tu asistencia. Darío Agustino, ¿cuál es tu aporte como editor del libro? Darío Agustino, ¿cuál es tu input en este libro como editor? Bueno, a ver, este libro en particular, el libro de Gustavo Balvis. Es un libro que consideramos muy importante y necesario dentro de la práctica del taekwondo y fundamentalmente dentro de la parte de la preparación física. Este es el libro que encontramos muy, muy importante dentro del área del taekwondo y del área de la condición de la fuerza. Me une a Gustavo, una amistad, lo conozco y conozco su trabajo fundamentalmente desde hace muchos años. I have a very strong friendship with Gustavo for many, many years. Conozco el trabajo profesional que Gustavo desarrolla y conozco el trabajo profesional que Gustavo realizó en sus intervenciones con las elecciones argentinas de taekwondo. I know how Gustavo is as a professional and what he has done in the past with the national team. Soy practicante de taekwondo y soy papá de dos chicos que fueron entrenados por Gustavo y que pertenecieron a la última selección de taekwondo que participaron en Alemania. Así que digamos que me une a esta obra en particular distintas cosas que son reconocer el trabajo de Gustavo, tener la certeza de lo que Gustavo hizo en la selección a través del trabajo que hizo con mis hijos. I'm a practitioner in taekwondo and I'm also a father of two kids that have been a part of the Argentinian national team and from this experience I recognize Gustavo as a professional at what he does. Dicho esto, cuando Gustavo me convocó para editar su libro, no dudé un instante. El desafío más importante que el libro de Gustavo tiene desde el punto de vista editorial En principio, lo que más tiempo nos llevó del trabajo con Gustavo es conciliar el índice. Es un libro muy técnico y la idea es que sea con un lenguaje que pueda ser entendido y asimilado por todo el mundo. La filosofía de Máster Digital Ediciones es, fundamentalmente, publicar libros muy profesionales, y específicos de taekwondo. La filosofía de Máster Digital Ediciones es para publicar libros profesionales específicos en taekwondo. El libro de Gustavo Balvis, vamos a dar la novedad, el libro se llama, tiene como título Preparación Física Inteligente. Hemos trabajado mucho en este concepto de la preparación física inteligente y la preparación física específica de taekwondo y TF. Con respecto a los datos técnicos, el libro tiene un formato que consideraríamos un formato de manual técnico. La medida, en español, es 16 centímetros por 24 centímetros. Es un libro que tiene alrededor de 250 páginas. Mucha infografía, tiene muchísimas fotografías. Hemos trabajado sobre fotografías, fundamentalmente para transmitir lo que Gustavo necesitaba. El objetivo de nuestra empresa es crear una bibliografía. Si bien hay varias obras de taekwondo y TF, no existe una empresa o una editorial que publique material específico de taekwondo y TF. Y el libro de Gustavo, digamos que reúne todas esas condiciones y es la oportunidad que tenemos como para unir todos los caminos. La pasión de la que Gustavo estaba hablando, la pasión que todos tenemos por el taekwondo y TF, y dejar las bases bibliográficas para las próximas generaciones de practicantes. El título de Gustavo's book es Smart Strength and Conditioning. Hemos trabajado en este concepto, sobre el concepto de Smart Strength and Conditioning y la preparación de taekwondo y TF. Regarding the technical aspects, the measures of the pages in the book are 16 centimetres by 24 centimetres and around 250 pages. There is a lot of photography in this book to be able to transmit what Gustavo needed and wanted to transmit through the photography in this book. And to finish off, the idea of Master Edition as a company is to publish content as specific in taekwondo. Gustavo's book is about patience and professionalism, and those are the two paths in common that we have and share. Muy bien, gracias Darío. Para cerrar esta entrevista y la última pregunta para vos, ¿para cuándo se calcula que está saliendo este libro al mercado? La idea es, y estamos trabajando para eso, para que el libro esté durante el mes de marzo, publicado. We are working on the book, so hopefully it will be published around in March, the month of March. Darío, ahora sí, la última pregunta. ¿Cuál va a ser la vía de comunicación para conseguir este libro? Darío, ¿cómo será la vía de comunicación para conseguir este libro? Darío, ¿cómo será la vía de comunicación para conseguir este libro? La vía de comunicación es www.masterdigitalediciones.com.ar A partir del mes de marzo, en Argentina se va a poder conseguir ahí. Tenemos el interés, dentro de unos meses, de la misma publicación, hacerla en un formato ePub, para que pueda descargarse en formato electrónico. Y de esta manera llegar a un público más amplio. Esto va a ser publicado en Argentina. Ninguno puede obtener este libro a través de la compañía Grandmark en Argentina o a través de nuestro sitio web online. La idea es, en unos meses, publicar este libro en ePub, para alcanzar más personas. Bueno, gracias, Brenda, por la excelente traducción que nos hiciste de esta entrevista para el formato en inglés. Te agradezco mucho, Brenda, desde Nueva Zelanda, aparte por el horario en el que nos estás atendiendo. Desde ya, muchas gracias. Entonces, saludo a Marc y a toda la familia tuya. No, no hay de qué, es para mí, es un placer para mí. Muchas gracias. Darío, lo mismo, seguimos dándole toda la promoción que podamos al libro, y todas las novedades que puedas nos vamos a ir acercando. Muchas gracias, Alejandro, a vos, por tu colaboración y participación, como siempre. Y gracias, Gustavo, por estos minutos que me dedicaste para meternos un poco más sobre lo que va a ser el trabajo en la preparación física a través de este libro. Y que, bueno, conociéndote y todo el trabajo que has hecho con los competidores acá en la Argentina, va a ser un éxito el libro. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Gracias, Brenda, por tomarte el tiempo de traducir cada uno de los conceptos que son complicados, que son conceptos técnicos. Desde ya siempre todo mi agradecimiento. Y, bueno, gracias, Darío, también por el apoyo del editorial en lo que tiene que ver con la producción de este material. Y esperemos que este sea el comienzo de muchos más contenidos en nuestro querido Taekwondo. Muchas gracias a todos. Auspicio. Somos Taekwondo y TF. Master Digital Ediciones. 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 Gracias.